Y aquí de regreso a tu programa Fluid te informa, una hecha celeste quien le habla aquí con Manuel La Santa, propietario de Fluid. Hoy estamos hablando de un tema distinto, Manuel particularmente el que está hablando es un tema que le apasiona, un tema que habla bastante bien. Manuel, cuéntame más acerca de esto porque es algo que me notan aquí muy callada y es que simplemente le estoy prestando atención. Nacha, mira, lo que pasa es que hemos querido, que tú y yo hable contigo, hemos querido traer este programa hoy diferente, pero es porque el ser humano vive bien angustiado por muchas cosas y como dije anteriormente, incluyendo a veces algunas personas, líderes de las iglesias, llevan un mensaje donde todo es diablo, todo es infierno, todo es pecado, estás mal, no importa cómo uno lo haga, caíste, pues tú eres, vas para el infierno. Sí, como más que todo, juicio, juicio. Y como que si Dios fuera un Dios malo. Sí, como si Dios fuera un verdugo que está mirando a sus hijos, yo lo que quiero es que tú toques la línea para darte un cantazo que te voy a partir, te voy a quitar la vida. Cuando Dios no es así, Dios lo que hace es que te enseña, porque dice la palabra, que Dios al que toma por hijo, a este disciplina, a este castiga y a este azota, porque es al hijo que ama. Sin embargo, después dice detrás, al que no disciplina, ni castiga ni azota, es al que él no tiene por hijo, lo tiene como bastardo, preparado de antemano para el exterminio, donde jamás habrá memoria de él. Yo lo que estoy queriendo decir a ti es que mira, lo que pasó, pasó, fíjate que si hablamos del relato de Lot, cuando Dios lo sacó de allí de Somo y Gomorra, le dió a la familia, salgan de aquí, pero no miren atrás, no miren atrás, tipo de lo que quedó atrás quedó atrás, y tú viste que hubo una desobediente, y entonces que se metrificó según el relato bíblico. ¿Por qué? Porque, oye, dejando de mirar atrás, ponemos nuestra mirada al frente, al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nacha, un detalle bien interesante, Pedro, era como así, como zafado de boca, él rápido, decía muchas cosas, se metió muchos problemas por eso. Cuando una vez estaba Jesús predicando, estaban en una orilla, y Jesús estaba predicando, entonces le dijo, mira, adelántense en la barca, vayan al otro lado, que yo voy a despedir a esta gente y voy en breve. Por la noche, apareció caminando por encima de las aguas. Y esto te lo digo para que tú que me estás oyendo, y tú que me estás viendo, entiendas lo mucho que te ama el Señor a ti. Estaban de momento, el Señor comenzó a caminar por encima de las aguas, y se va acercando a la barca, de lejos lo ven, se asustan, que esto es un fantasma, y Jesús, me imagino, en su voz y en su tono particular, tranquilo, pasa a vosotros, que soy yo. Y rápido, Pedro, ya tú sabes, picando adelante, si eras tú, dile que mande a caminar sobre las aguas, y ellos ven, y Pedro, óyeme bien esto, Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas, porque estaba mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. En el momento que Pedro comenzó a darle rienda suelta a los sentidos de la carne, a oír el mar, el bramido del mar, no, Nacho, la cosa está mala, esto está mal, ahora cambia el gobierno, aquí la cosa se pone pelúa, aquí esto, lo otro, dándole, si eras tú a los sentidos de la carne, al oído, comenzó a darle rienda suelta al tacto, yo estoy enfermo, el médico me declaró a mí enfermo, cuando él dice su palabra, que por su llaga, porque fueron tantas llagas que él se convirtió en una sola llaga, por su llaga fuimos nosotros sanados, como es Dios en el cielo, somos nosotros en la tierra, diciéndole a lo que no es como si fuera. El médico por excelencia. El médico por excelencia, pues mira, cuando le dio rienda suelta a los sentidos de la carne, ay yo me estoy pudriendo, yo tengo una enfermedad, cuando le dio rienda suelta a la vista que cambió la mirada del autor y consumador de la fe, para ver las circunstancias de la vida, me quiere decir trabajo, perdí mi casa, porque se me murió mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, lo que sea, cuando hizo eso, que fue lo que pasó, se hundió y Jesús, cuando yo le grito a él, ayúdame que perezco, lo sacó y que fue lo que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra me dice a mí y te dice a ti, que todo aquel que confía en el Señor no quedará avergonzado. Y te voy a hablar todavía algo mucho más grande. Dice que nada te puede separar del amor de Dios. Dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo de más alto, ni lo de más bajo, ni lo de más profundo, ni cuchillo, ni espada, ni hambruna, ni desnudez, nada te puede separar del amor de Dios que se funda en Cristo Jesús. A él sea la gloria y la honra por siempre. Yo, en mi carácter personal, amo al Señor intensamente. Y como tú te das cuenta que tú eres un hijo de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios, el amor de Dios fue derramado en los corazones de todos sus hijos y el Espíritu te das testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Por eso es que cuando tú haces algo indebido, en el momento más adelante, el Señor te dice, oye, picaste fuera del hoyo, tocaste lo que no tienes que tocar, hiciste lo que no tienes que hacer, es redargullándote porque es lo que Él te ama. Y Él dice, para que lo cojo, es cojo con defecto, pero ¿sabes qué? No se salga del camino. Él te ama. Y yo soy Manuel La Santa, terapeuta certificado del colon, y aquí tengo a Anarcha Celeste, enfermera y también terapeuta certificada del colon. Pero ¿sabes qué? Hoy quisimos hacer la diferencia, porque el Señor te ama. Y yo lo que quiero es ser colaborador de lo que el Señor quiere para con tu vida y para con la mía. Porque esto es, mira, señalándote yo a ti, y que hay tres dedos señalándome a mí, y uno por si acaso también, para mí también. Entonces, todo esto es para tu beneficio y para mi beneficio. ¿Cómo tú entiendes que el Señor te ama, Anarcha? ¡Wow! Si es por medida, no las tengo. Realmente entiendo que soy sumamente bendecida, que Dios en todo momento siempre, ¿verdad? Me da más de lo que merezco. Siempre, siempre Dios obra en mí súper bien. Porque soy una bendecida y una hija de Cristo, hija mía también, pero hija primeramente de Dios, y ha sido bendecida con toda bendición, y yo he tratado de hacer con ella enseñar lo que Dios me enseña. ¿Para qué? Para tratar de vivir. Y que lo que te digo con esto es que en esta vida, en este 2016, que acaba de, ya se está en la portimería y está comenzando ya mismo. Que mira, tú vivas entendiendo que hay algo más que esta vida, que el Señor tiene todo en control, que nada se escapa, que si los pájaros del campo no trabajan y no le falta su comida, ¿cuánto nomás Dios te va a dar comida y bienestar a ti? Y dice que Él da hasta que sobreabunde, pero tienes que confiar en Él. Porque dice que si creyeras en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Pero tienes que creerlo de corazón, no es de palabra, no es de boca, es de todo corazón. Por lo tanto, yo lo que deseo que tú, que me estás viendo y me estás escuchando, entienda que tú eres un ser bien especial para Dios, que Dios te formó y su Hijo antes de la fundación del mundo, que tú estás hecho, tú estás justificado por su sangre. Esto no es por obra, porque si fuera por obra, no fuera por gracia. Y si no es por gracia, en vano murió Cristo, y Cristo murió para que nosotros pudiéramos creer en Él. Y por esa justificación de ese bautismo, de la sangre de Él en nosotros, es lo que nos ha justificado, independientemente de lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas en la carne, se ganarás de la misma carne. Te van a hacer, mira, a dar pam, pam. Pero el Señor lo que quiere es darte vida y vida eterna. Tienes que confiar en Él. Y la medida que tú confías en Él, vas a tener un cuerpo sano, vas a caminar correctamente, vas a estar bien con la justicia, vas a estar bien en tu matrimonio, vas a estar bien en este mundo. Porque este mundo es pasajero. Pero ¿sabes qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa hacia adelante. Te declaro bendecido con toda bendición. Y este año, ahora, mira, lo mejor. Sobre todo, salud. Y que el Dios del cielo te ilumine y te abra los ojos de entendimiento para que puedas entender que Él te ama y que tú eres un hijo de él. Por lo tanto, bendecido con toda bendición. Hasta la próxima.